Jaime Producciones Y para mi Vaca Blanca Ahí Y con sabor para M&S Producciones Zeynaya Y no me va Evelyn Guasino Capagalli Laura Y nos damos para Los Olivos Con la tercera Lía Chicao Y no me pregunte Es que no quiero Tranquila recordando Yo me pregunto Porque sigo chupando Es que no quiero Tranquila recordando A la mujer que canto a mí Y me dejó Sin decir por qué A la mujer que canto a mí Y me dejó Sin decir por qué Mi corazón herido Llorando está por ti Por haberte amado Por volverte a ver Llave Llave es mujer ingrata Lo que has hecho contigo Entre copa y copa Mi pobre vida Se va acabando Llave es mi Vaca Blanca Lo que has hecho contigo Entre copa y copa Entre copa y copa Mi pobre vida Se va acabando Un caizador Para ti Marino Guantelobis Nodrosa Tú también Marina Pátina Para Patanchueca Marina No me pregunto No me pregunto Y me dejó sin decir por qué A la mujer que canto a ver Y me dejó sin decir por qué Para ti mi vaca blanca Es de certeza Pues alabra nos rosa Mi corazón herido Llorando está por ti Por haberte amado Por volverte a ver Ya ves mujer y grata Lo que has hecho conmigo Entre copa y copa Mi pobre vida se va acabando Ya ves mi vaca blanca Lo que has hecho conmigo Entre copa y copa Mi pobre vida se va acabando Mi pobre vida se va acabando Para Pazachuelo Y somos Karina La única Más de aquí Y para mi copa de Garapulcara Lo que has hecho conmigo Pequeña Lía